guau no 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 preparamos y hay un obrer que a la ¿Qué es elкое? ¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum? ¿Que es el álbum? ¿El álbum? ¿Dónde está el álbum? ¿Va a esas cosas? ¿No? ¿Vamos a estar con el álbum? ¿Los álbum? ¿Nos? ¿Mas? El agua se levanta en la venta, que se ven a la venta. No, no, no. No, no. ¿Quién es el agua? ¿Quién es el agua? ¿Que se va? ¡No, no! No, no. ¿Quién es el agua? No, nada. ¿Quién es el agua? No, 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 no. ¿ What have you been talking about? Que Kowski! ¿Cómo es que estás? Algo. Mungongowasi Los niños en yo me hablan al robo. Porque hay más ojo de ti. Porque no eres de ti, ¿Cólo? Porque lo sé. También es un grado a la casa a las personas. ¿Cómo se un grado a la casa? no 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 No, 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 no. ¿Ahora? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dicen? Si nos dicen que no son los niños, nos dicen que no son los niños, ni la madre. No se nos dicen. No se nos dicen. No se nos dicen. O ni los dicen. Los niños, los niños. ¿No? 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 No porque no entienden a nada por otro lado. Si, tú no entiendes a nada. ¿Habdad? Si no entiendes a nada por otro lado. ¿No entiendes? No entiendes a nada por el lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tribe a un ladrón! ¡Señora! ¡Te estoy haciendo mal! ¡Te estoy haciendo mal! ¡Si! ¡Si, te estoy haciendo mal! ¡Si, te voy a hacer mal! ¡Si, te voy a hacer mal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, muy bien. ¿Ajuel? ¿La muna de acá? ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!